¿De temperatura, muchachos? ¿Cómo estamos de temperatura? ¿28? ¿28? Prepárense para la playa, prepárense para la playa. Muy bien, aquí comenzamos Buena Salud, ya sabe usted, está en Capital, la mejor compañía, en radio, televisión y también por el Internet, estamos llegando al mundo entero. Nuestro teléfono aquí en la Gran Capital es 212-5353. Hoy tenemos tres invitados extraordinarios, hay tres bloques hasta la una de la tarde. Voy a hablar en este primer capítulo sobre la infertilidad. Hay parejas, hay parejas que necesitan, ansían, desean tener niños y no pueden. De 100 parejas, convivientes, casados, enamorados, con derechos, lo que quieran, de 100, 15 no pueden embarazar. ¿A qué se debe? Ahora tenemos dos invitados. Tenemos a la doctora Eva Obregón, ginecóloga, y al doctor Marco González, urólogo. Así que vamos a hablar con los dos especialistas que tienen la culpa, no, que son los responsables de estudiar este caso, este tema, y nos digan cuáles son las causas. Bueno, también las condiciones sociales han cambiado, la mujer quiere desarrollarse, el hombre quiere desarrollarse, estamos postergándola, la salud reproductiva la estamos postergándola. Vamos a dar la bienvenida primero a la doctora Eva, bienvenida doctora Eva, bienvenido doctor Marco. Un gusto. Uno de ustedes, coméntenme, ¿qué hemos hecho con nuestra sociedad actualmente? Primero que la naturaleza la hemos pasado atrás. Bueno, realmente... Y queremos tener hijos a los 40, a los 50, bueno, yo a los 60. Sí, sabemos. Realmente hemos evolucionado como sociedad, pero sin embargo lo que no ha cambiado es nuestro reloj biológico. Lo que no ha cambiado es la naturaleza, estamos en una lucha. Ayer estuve en el programa. Si tratas de cambiar la naturaleza, te va a ir mal. Así es, hemos seguido los asignos. Bueno, más o menos sabemos y siempre le recomendamos a todas las pacientes que vienen a consulta y cuando hacemos la historia y vemos que no tiene bebés, debemos decirle, por favor, trata de llegar con un bebé a brazos, en brazos hasta los 35 años. Obviamente, si esa persona no se siente que tiene un momento adecuado para tener bebés, pues les aconsejamos, guarden sus huevitos. Cosa que dicen... Que eso la tecnología ahora te lo permite, ¿no? Claro, guarden sus huevitos. ¿A qué edad debemos guardar o deben las mujeres guardar? Lo ideal es hacerlo antes de los 35, pero después de los 35... Los mejores huevos de la mujer, los mejores óvulos, están a los 28. Más o menos, pero la respuesta correcta también sería decirle a la señora que si tiene 38, si tiene 39, es mejor guardarlos que no tener nada, porque de repente encuentra el amor de su vida a los 45 y esa hora ya no tiene los huevos. Bueno, en la edad que estés, antes de los 35, 38, mejor guarda tus óvulos. Ese sería el mejor. Guarda tus óvulos. Y ahora, permite la tecnología. En Lima hay, en las ciudades grandes del Perú debe haber también ya bancos para conservar los óvulos. Por supuesto. Muy bien. Vamos al urólogo. Buenos días. Y doctor, desde el punto de vista de los varones, no tenemos límite, ¿no? Gracias a Dios. No, eso tampoco es tan cierto. No es cierto. No, pero a ver, realmente la postergación de la paternidad no solamente es cosa de la mujer. Y los problemas de fertilidad que antiguamente la mujer era la única que consultaba, hoy realmente el varón también hemos encontrado, que es parte importante de este problema, ¿no? Y si es cierto, posiblemente la naturaleza le otorga al varón algunos años más de conservar un buen potencial. Dicen que Moisés, Moisés tuvo hijos muy viejos, o él fue hijo de un... ¿Cómo es el hijo de Moisés? Bueno, en la antigüedad realmente se tenían hijos hasta, bueno, a bien avanzada edad, ¿no? El papá de Julio Iglesias tuvo un hijo, creo que de los ochenta y tantos. Creo que el mismo Julio Iglesias. El mismo Julio Iglesias, ¿no? El mismo. Va por el mismo camino. Va por el mismo camino. Así es. Pero no es eterno. No es la regla. No es eterno tampoco. Son excepciones. Así es, y el potencial de fertilidad en el varón da un poquito más de chance, pero también hay que... ¿Y qué pasa? ¿Nuestros espermatozoides se van malogrando, se van deformando, su calidad cambia? Con respecto a los espermatozoides, dos factores importantísimos. El número, la cantidad y la calidad. Y cuando hablamos de calidad es tanto forma, estructura de este espermatozoide, que es una célula, y su capacidad de motilidad principalmente, ¿no? La que es evaluada principalmente la motilidad. Las capacidades de fecundar, ¿no? Así es, de poder llegar a ser objetivo. ¿Fecundar? ¿Fecundar es la palabra? Sí, fecundar. Así es. Pero habrá una ventaja, por ejemplo, de un hombre viejo que tiene más sabiduría. Algo de la sabiduría se irá en los vermatozoides, ¿eh? Esa parte todavía no la tenemos clara. Yo creo que la sabiduría va por el asunto de llevar una vida sana, tal vez, ¿no? Tal vez esa sabiduría sea la que completa y se refleja en la salud reproductiva de un varón. La verdad que revisar en la historia los hombres grandes, de repente han sido hijos de los grandes sabios de hombres viejos, no lo sé. Que alguien nos llame al 212-5353 y nos amplíe esta información. Vamos a ver con la doctora Eva. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que una mujer presenta para no poder tener hijos? Aparte ya la edad, pero hay otras causas orgánicas. Hay muchas causas, pero también debemos entender, como estamos llegando al público, que tienen que tener claro que de todas las parejas que tienen problemas de fertilidad, el 40% se relaciona a causas femeninas, otro 40% se relaciona a causas del varón, y hay un 20% que queda en medio que son que tanto él como ella tienen problemas para tener bebés. Entonces, el llamado principal es que el estudio sea integral, o sea que desde el principio se estudia a los dos. Y si bien hay el 40% del caso de la mujer, se subdivide en muchos temas. Uno de los más frecuentes es porque de repente no ovula o ovula inadecuadamente. Ok. Problemas tubarios, que quiere decir que la trompita, que es por donde transita el óvulo y el espermatozoide, está bloqueada, está disfuncional. Correcto. Si hay problemas en el útero, por ejemplo, miomas que también alteren el nido, y eso te va a evaluar con una serie de exámenes en días pertinentes. Mujeres que han deteriorado, por ejemplo, el lecho uterino, abortos frecuentes, provocados. Puede también alterar. También, o sea que el lugar donde va a ser la anidación no esté adecuado. No esté adecuado, sí. Entonces, en conclusión, que la mujer no hace óvulos de calidad o no ovula, imposible, el conducto por donde va a pasar este óvulo está obstruido. Inadecuado. Muy bien. O el lecho donde van a anidar tanto el óvulo y el espermatozoide a juntos, ya en pareja, tampoco está adecuado. Esas son las causas más frecuentes. Más frecuentes. Muy bien. En el hombre, doctor, ¿cuáles son las causas más frecuentes? En el varón, empezando que los hallazgos más importantes son dos. La disminución tanto de la motilidad y el número del espermatozoide o la ausencia total de estos. Eso se llama asoospermia, cuando no encontramos ningún espermatozoide. Y, bueno, nombres un poco más técnicos, la astenoteratoasospermia, ¿no? En la cual el volumen, perdón, el número y la motilidad están disminuidos. Incluso la forma también puede estar. La gente tendrá curiosidad. ¿Cómo se dan cuenta que no hay espermatozoides? ¿Hay una eyeculación del varón y ustedes lo miran en el microscopio? ¿Qué hacen? Es importante mencionar que, bueno, realmente no existe una manera como los pacientes, en este caso el varón, se dan cuenta de eso, ¿no? Realmente es la llegada de la pareja buscando hijos después de algún tiempo importante, sin ningún método anticonceptivo. Y, bueno, realmente no se logra ese objetivo y es que se acercan tanto a la ginecóloga, al urólogo para eso. Yo he tenido algunos pacientes de edad que hablan que su eyaculación no la ven. ¿Hay alguna eyaculación hacia atrás por asuntos de la próstata, retrógrada? Así es. Las principales causas de eyaculación retrógrada son los pacientes diabéticos. ¿Ellos sienten la eyaculación pero no la ven salir? Sí, se sienten un orgasmo y no ven eyaculación. La eyaculación se va hacia la vejiga. Hacia la orina. Hacia la vejiga y luego la orina. Estos pacientes después ven una espuma, una nata en la orina y esa sería la eyaculación. Así es, una orina lechosa, un sedimento. Sí, eso es bueno para que se orienten. El otro caso son los pacientes que han sido operados de la próstata. Eso es importante porque cuando un varón, 60 años, 65 años, que todavía tiene un potencial reproductivo conservado, se opera de la próstata y hay que informarle a ese paciente que no va a haber eyaculación. La cirugía prostática abre el cuello de la vejiga, por lo tanto, la eyaculación desde la cirugía hacia adelante va a ser siempre hacia la vejiga. O sea, todos los operados de próstata, sea por crecimiento de la próstata benigno o maligno, ya no van a tener una eyaculación hacia afuera. Así es. Sí pueden tener una eyaculación hacia adentro. Así es. ¿Quiere decir que esa persona se vuelve ya un infértil quirúrgico? Un infértil quirúrgico. Sí, a ver, voy a ser más atrevido todavía. O sea, una persona que sigue operada de próstata y ya está en incapacidad de tener un hijo. Por la vía natural, sí. Salvo que le saquen una aguja. Salvo que recuperemos espermatozoides o de la orina. Del testículo. De la orina. Ah, de la orina también. Pero ya tendría que ser como un procedimiento. Así es. Cuidado que hagamos problemas en la población. Aquí, ¿alguien tiene un hijo después de ser operado de próstata? Va a haber algunas dudas. También mucho depende de la técnica quirúrgica en esa patología. Cuando se abre ampliamente, cuando es una cirugía completa de la próstata, realmente va a haber eyaculación. Y otra cosa bien frecuente es la toma de los medicamentos para la hiperplasia benigna de próstata. La famosa tamsulosina. ¿Qué hace eso con los espermatozoides? Lo mismo de la parte quirúrgica, solamente que eso es reversible, ¿no? O sea, empieza a tomar tamsulosina, por ejemplo, el paciente y me dice, doctor, no veo mi eyaculación. No estoy eyaculando. Obviamente hay que explicarle que eso es por el medicamento y una vez retirado el medicamento... ¿Para qué usan la tamsulosina? Para aliviar los síntomas urinarios bajos producidos por el crecimiento prostático. Cuando el chorro está muy... Así es, cuando el chorro es débil, cuando está orinando a cada rato, cuando tiene que pujar. Muy bien, prepare usted sus preguntas. Ya sabe que estamos hablando sobre infertilidad y qué oportunidad más grande. Estamos hablando con la ginecóloga, es extraordinaria doctora Eva Obregón de la Clínica Delgado. Y está con el doctor, estamos con el doctor González, medicurólogo. Así que los dos temas vamos a resolverlo aquí. Vamos a un corte, nos vamos a un corte brevísimo. Son 11.17 en Lima y en todo el Perú. Soy el doctor Rubio Vuelvo, vuelvo con ustedes. Estamos hasta la una de la tarde, ya sabe, quédese con nosotros. 11.19, 11.19, soy el doctor Rubio, aquí estamos en Radio Capital. No veo las imágenes, ahí estamos, ahí estamos ya. Muy bien, estamos hablando con la doctora Obregón, ginecólogo, Eva Obregón, además guapísima. Y con el doctor Marco González, muy apuesto médico urológo, para tratar este tema de infertilidad en la pareja, las causas y el tratamiento. Estamos dilucidando algunas de las causas, lo más importante es el tratamiento. Pero queremos la llamada de usted que está padeciendo esto. 2-12-5-3-5-3. La doctora Eva me está comentando. Hay pacientes, hombre o mujer, que andan dando vueltas, doctora, como es, en los lugares inadecuados. Sí, correctamente. Si ya la pareja considera que tiene problemas para tener bebés, debe de acudir al médico ginecópsetra, especialista en fertilidad. Señalémosle cuándo ya es un problema. Hay una definición general que dice que si una pareja ya lleva más de un año de relaciones sexuales sin protección y no logra embarazo, debe preocuparse. Siempre y cuando tenga una edad menor de... Exacto, 35 años. Eso lo vamos a repetir. Eso es dinámico. Si usted tiene menos de 35 años, hombre o mujer, y tiene un año teniendo relaciones sexuales sin protección y no embaraza, ya échele una preocupación y busque un especialista. Muy bien, primer caso. Segundo. Segundo, si tenemos más de 38 años y estamos 6 meses buscando bebé y no logramos, también buscar ayuda especializada. Ajá. Si usted tiene más de 38 años y ya no es un año la espera, en 6 meses debería usted embarazar. Si tiene más de 38, no espere ya el año, también busque el especialista. ¿Y otra, doctora? Y si tenemos más de 40... Y si tiene más de 40... A los 3 meses inmediatamente buscar. Si usted tiene más de 40 en 3 meses no embaraza, ya, vaya inmediatamente al urólogo que sepa de esto, o al ginecólogo que sepa de esto. Hay una subespecialidad en infertilidad. No todos los urólogos, no todos los ginecólogos manejan este tema. Hay especialistas, pero ya están ahí las llamadas. 11.22 la primera llamada. Hola, buenas tardes. ¿Qué dicen ustedes, hombre o mujer? Hombre. Mujer. Mujer. Vamos a ver si es cierto. Hola, señora. ¿Aló? ¿Aló? Ve. No tuvo... Ah, el doctor tuvo. El doctor tuvo la razón. Buenos días, señor. ¿Cuál es su nombre? Aló, doctor. Buenas. Mi nombre es David. Doctor, me hice un examen de fotograma y mi morfología salió anormales 8. Y anormales salió alteraciones de 5, alteraciones de cabeza 90 y alteraciones de cuello 5. Y el doctor me dijo que la motilidad espermática progresiva está debajo de 20. Yo quisiera saber si eso es un paso a yo estar, este, llevaría a la infatilidad. David, deme un poquito más de sus datos. ¿Cuántos años tiene? Exactamente. 37 años, doctor. 37 años. Con su esposa o su novia, está en relaciones sexuales sin protección. ¿Cuánto tiempo? Ya había pasado, este, 6 meses y no salía embarazada y tuvimos una pérdida por... O sea, yo no soy médico que, deduciendo, yo pienso que ha sido una secundación mala por el programa que ha salido. ¿Y su pareja qué edad tiene? Igual, misma temporada, no. ¿Alguna pregunta más, doctor, a usted para el señor, David? Este, de repente antecedentes de laborales, de repente factores de riesgo. ¿Y en qué trabaja usted? ¿En qué trabaja, David? En construcción, trabajo. Construcción civil, construcción civil. Ajá. Muy bien. ¿Y su pareja nunca antes ha estado embarazada? Sí, antes, ¿tenía una pérdida? Sí, hemos tenido una pérdida, doctor. Pero antes, ¿usted no ha tenido hijos antes, ni su pareja ha tenido hijos antes? No, teníamos un óvito fetal a los 17 años. Y en el segundo intento, recién hemos pasado el negocio. En el segundo embarazo. ¿Hace 7 años estuvo usted un... Un óvito fetal. Un óvito fetal. ¿Con esta misma señora? Sí, con mi esposa, doctor. Porque usted me ha dicho que estaba 6 meses en relaciones sin protección, pensé que recién... ¿Cuántos años de casado, de convivencia tiene usted? Ya tenemos 13 años. 13 años. En 13 años no hay ningún embarazo. Aquí hay un tema. Por supuesto. Hay un tema serio. Ahí quédese usted escuchando que vamos a dilucidar este tema. Bueno, definitivamente... Definitivamente... Gracias, David. Ahí vamos. Ahí vamos. Una pareja que tiene que ser evaluada de manera integral. Hay que evaluarla a ella, hay que evaluarla a él. En ella hay que hacer una evaluación de sus hormonas en los días de regla. Hay que evaluar cómo están sus trompas. Hay que ver qué otros factores han causado, no una, sino dos pérdidas. Olvidamos de preguntarle si lo ha visto algún especialista. Por lo que escucho, aparentemente no. No, pero no lo sé, pero sin embargo los invitaría a que busquen un médico especialista. ¿Podemos verlo en la clínica contigo? Por supuesto. David, tome nota. La doctora la va a atender en la clínica delgada. Puede ser una cortesía, doctora. Una cortesía. Encantado. David, ya sabe. Usted y su esposa va para allá. De 11, 25. ¿Qué más haríamos con David, de urologo? Antecedentes que me llaman la atención es que, bueno, no es lo mismo hablar de un óbito fetal que de un aborto. Son dos cosas. Son dos cosas distintas. Por lo menos ahí hemos probado algo, el potencial de fertilidad del varón. Él nos mencionó que tenía un espermatograma, mencionó solo uno, realmente con uno solo la evaluación es incompleta, que tenía alteraciones de la forma al 8% aproximadamente, normales, y una movilidad baja. Sí, tenía... ¿Es muy bajo el 8% normal? Está catalogado ya como bajo, pero es una cifra leve y moderada. ¿Cómo es un espermatograma, señores y señoras, un espermatograma es la mirada, el estudio de los espermatozoides en su forma, su movilidad? ¿Qué más ven ahí ustedes? El número. El número, cantidad, etc. Exactamente. ¿Cuántos anormales debemos tener por 100.000 espermatozoides? ¿Cómo lo miren ustedes? Realmente existen varios criterios. Algunos mencionan que, o sea, debemos tener por lo menos más de 12% de normales. De normales. En algunos casos también mencionan el 4%. ¿Cree que más de la mitad de los espermatozoides son de mala calidad? Lo que pasa está en que, con respecto a los espermatozoides, tenemos algo que debemos tener en cuenta, que es la variabilidad. Hoy puedo yo tener un espermatograma con valores malos, yo me tomo a los 3 meses y son totalmente diferentes. Ah, vamos cambiando a los hombres en producción de... Sí. En el tipo de producto. Realmente que sí, exactamente que sí. ¿Cuántos espermatozoides vienen en una eyaculación? Debería haber por lo menos más de 20 millones por mililitro. Más de 20 millones por mililitro. ¿Cuántos mililitros es una eyaculación? Por lo menos deberíamos tener, por lo menos más de 1.5 hasta 5 es una buena cantidad. 5 centímetros cúbicos. O sea, por lo menos 100 millones de espermatozoides por eyaculación. Y se escoge 1. Y de 100 millones, 1 somos nosotros. Somos una maravilla. Realmente somos vencedores, ¿no? De 100 millones de espermatozoides que tuvo nuestro papá, 1 somos los que estamos aquí transmitiendo el programa. Todos somos seleccionados. Felicidades a ese 1. Fíjense, ahí está, ahí están los aplausos, ahí están. Muy bien, muy bien. También los de la producción, nuestros amigos de la producción. Muy bien, estos datos son tan lindos. Vamos a seguir hablando con el público. 11, 27. Bueno, buenos días, buenos días. Hola. Buenos días, doctor. Buenos días, su nombre. José Mendoza, tengo 45 años. José, 45 años. Muy bien. Mi consulta es la siguiente, doctor. Yo he sido operador de carnosidad. Entonces yo tengo discusión eréctil. Entonces yo tomo diagro o citelrafino. Ya. Eso es algo en carnosidad, doctor, porque a veces cuando yo tomaba antes de ser operado, mi vista se ponía rojo y subía un poco, mi presión subía, ¿no? Entonces ahora que sí he operado, ¿puedo seguir tomando el citelrafino o cortado definitivamente? Porque yo no tengo, o sea, tomada para tener relaciones sexuales del citelrafino, doctor, por favor. Muy bien, buena pregunta. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo, doctor. Muy bien. Tengo hijos. Entonces su caso de usted me va a divertir. Pero buena pregunta. ¿Tiene que ver algo el ojo, operarse de una carnosidad del ojo? Realmente no. Yo creo que no. Desde mi punto de vista de cirujano plástico, no. Pero usted que dice un olor. Con respecto al uso de ese tipo de medicamentos, talafilo, sildenafilo, sus principales molestias son con respecto a un poco la baja de presión que puede causar, ¿no? No creo que tenga mucha relación con la molestia que nos requiere. Puede seguir tomándose. Podría seguir tomándose. Siga usted disfrutando de la vida, querido amigo. No va a pasar nada con su operación de la carnosidad del ojo. Muy bien, 11.29, tenemos la siguiente demanda. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Hola, ¿cuál es su nombre? Eduardo. Don Eduardo. Oiga, las tres llamadas son de hombres. Los hombres estamos más preocupados de este tema. Qué bueno. Eduardo, qué bueno, qué bueno. Felicitaciones, Eduardo. Eduardo, ¿cuál es la pregunta? Muy buenos días a todos. Doctor, mire, yo tengo un caso particular. Nosotros, bueno, con mi esposa, hemos venido de relaciones anteriores en el cual ella tuvo una hija y yo he tenido un hijo. Están probados. Ustedes están probados que pueden afuera. A ver, adentro, ¿qué pasó? Sí, sí. Ambos hemos, bueno, tenemos hijos de nuestras anteriores relaciones. Sí, sí, sí. Pero hace como ya 14 años que estamos juntos y hemos intentado varias veces, inclusive mi esposa ha tenido 3 a 4, digamos, como especie, no sé si decirlo abortos, pero el máximo ha llegado hasta un mes y medio. Con usted, con usted. ¿Qué edad tiene su esposa? ¿Qué edad tiene su esposa? Ella tiene 35. 35 años. Muy bien. O sea, tres veces han embarazado y tres veces se ha salido. Sí. Ahora, doctor, es un tema también porque hace poco, hace ya más de un año, le han diagnosticado a mi esposa hipotiroidismo. Ah, se agregó algo más. Y aparte, bueno, a mí hace poco ya en dos oportunidades tengo una dolencia, bueno, me presentó una dolencia en el testículo derecho, en dos oportunidades. Me fui a analizar en el seguro, me tomaron ecografía, pero no salió nada, o sea, no salió todo normal. Nos parece extraño porque estamos intentando, ya tenemos ya dos años sin protección, lo hacemos sin protección, pero no conseguimos. ¿Qué edad, eh? Don Eduardo, ¿qué edad tiene usted? 38. Ah, oiga, ustedes son, para la vida moderna, ustedes son jovencitos, son jovencitos. Ahora hay que vivir 90 años. Mi mamá tiene, mi mamá tiene 90 años. Y está como cañón. Muy bien, a ver, ¿alguna pregunta más para ellos, doctores, para el don Eduardo? Bueno, si ya han buscado algún tipo de ayuda especializada, se han hecho algún estudio. Qué bueno. Eduardo, ¿han ido ustedes a un buen especialista? Eduardo, ¿se fue? Cortó, ay, qué pena. Pero a ver si... 11.31, vamos a un corte brevísimo, que está bueno este caso, me gusta este caso. 2-12-5-3-5-3, este tema no va a terminar fácilmente, doctores, ¿ah? 2-12-5-3-5-3, nuestro teléfono para seguir hablando. Muy práctico con los doctores, la doctora Eva Obregón y el doctor Marco González, ginecóloga y urólogo. Estamos hablando sobre infertilidad en la pareja. Volvemos, soy el doctor Rubio aquí en Buena Salud. 11.34, 11.74, qué temaza, qué temaza que estamos tratando. Infertilidad y, bueno, don Eduardo, don Eduardo nos habla que él, él tiene 38, su esposa 35. Ambos vienen ya de otros compromisos, ambos han tenido hijos en otros compromisos y ahora no pueden. Dos años sin protección. Ella se le agregó un hipotiroidismo, es una enfermedad en la tiroides que altera muchísimas funciones del cuerpo. Y él ha tenido también algunas molestias en el testículo derecho. ¿Qué decimos urólogo? A ver, vamos comenzando con usted. Bueno, como estábamos conversando aquí con la doctora Eva, mencionó una condición importante que hay que evaluar en la mujer, en su pareja, que es la pérdida gestacional recurrente. Exacto. Eso, yo creo que eso merece... Eso nos lleva ya a un estudio ginecológico profundo. Claro, ha tenido tres pérdidas en el mes, antes de cumplir el mes. Así es. Ya está diciéndote, algo hay acá. Algo hay acá. Miren, miren, miren. Así es. Igual tiene dos años buscando fecundar a su pareja y obviamente él también debería iniciar una evaluación. Entonces, doctora Eva, ¿qué buscaría usted en la señora? ¿Qué quisiera mirar? Hay que hacer una batería de estudios. ¿Qué cosa? Hay que ver sus hormonas, hay que evaluar qué cosa está pasando con esa tiroides y liberarla. Porque cuando las mujeres tenemos problemas de tiroides o de prolactina o de glucosa, generalmente no es que tengamos problemas para embarazarnos. Lo que tenemos es problemas para mantener ese embarazo y se pueden relacionar a pérdidas gestacionales recurrentes. Pero se puede nivelar el hipotiroidismo con un medicamento diario. Bien evaluada. Y vive su vida normal. La glucosa igualito se puede nivelar con medicamentos. ¿Y qué otra cosa decía usted? La prolactina, esta hormona que produce la leche, también se puede regular con medicamentos. Y también tener en cuenta otros diagnósticos más lucurados, como por ejemplo síndrome antifosfolipídico o algún otro tema especial en el cual tengan que ser evaluados. Obviamente, no podemos dejar de lado al varón. También hay que igual evaluarlo integralmente. Y sobre todo cuando dice que tiene una molestia en el testículo. Exacto. Hay que evaluar cómo está la calidad seminal. A él, si la volverían a hacerle su espermatograma para ver la calidad de sus espermatosoides, ¿qué más buscaría usted evaluar en él? ¿Solamente el espermatograma? De inicio el espermatograma y también el perfil hormonal de Tóvaro, ¿no? Testosterona, FSH, LH, prolactina también, que es la misma función hormonal. O sea, hormonas en ambos. Eduardo, vaya usted y su esposa a un especialista para que haga una evaluación completa de esto, ¿no? ¿Te gustaría que vayan también a tu consulta? Con mucho gusto. Están ahí bienvenidos. Con la doctora Obregón en la clínica Delgado. Y que usted ya lo tiene, Eduardo. Gracias, doctora, gracias. 11.37, 11.37, tenemos la siguiente llamada. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Aló. Hola, buenos días. Su nombre, por favor. Aló, buenos días. Su nombre. Oscar, Oscar. Don Oscar, ¿qué edad tiene usted? Yo tengo 28. 28. ¿Soltero, casado? Sí, sí. ¿Está conviviendo? Soltero, soltero. Soltero, soltero. Soltero, soltero. Muy bien. Y ya que está relacionado con el tema, quisiera hacer unas consultas. Sí, adelante. Bien. Bien. Yo hace unos meses empecé a tener unas molestias. Yo pensé, Eva, en el testículo, pero al final era en el escroto que se me entumecía, ¿no? El escroto era como que se contraía. Fui al urólogo, el urólogo me examinó y todo esto. Me dijo, me mandó a sacar ecografías tanto de físico prostático como de epididimo y testículo. Y bueno, las medidas del testículo estaban normales, el epididimo también. Y me dijo que tenía quistes en el epididimo. Que eran chiquititos, no recuerdo las medidas. Y que tenían la próstata inflamada. Eso te dijo. Sí. Entonces, también me mandó, por si acaso, examen de cultivo de esperma y orina completa. A ver si de repente era la causa bacteriana. Y bueno, el cultivo salió negativo y la orina completa, bueno, germen, escasos, ¿no? Entonces, el punto fue que me recetó antiinflamatorios. Me recetó, pues, primero en la noche teratocina. Y en la mañana meloxicama, un relajante muscular por 30 días. Seguí el tratamiento, sentí algo de mejor así, pero luego sentí algo de molestias también. Entonces, ya fui otra vez, ¿no? Regresé a los meses y me mandó a hacer de nuevo lo mismo. ¿Y mejoró? ¿Lo encontró? En el término cultivo. Ya. Ahora, obviamente, todavía estoy ahorita viendo, pues, dónde hacer mis análisis también, ¿no? Otro laboratorio para ver, de repente, una segunda opción. Una segunda opción. Mi pregunta es, más que nada, es, yo tengo 28 años, no, próstata enfermada, ahorita estoy soltero, no he tenido pareja sexual. O sea, es como que, digamos, alejado en una silencia total durante, diría casi año, año, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué puede ser la causa? Y, bueno, uno investiga también por su cuenta, ¿no? Yo soy biólogo e investigo y, entonces, si será necesario el PCA, uno también se hace preguntas, ¿no? ¿Será posible un cárcel de próstata a mi edad tan joven? Pero, claro, estoy yendo al urólogo también porque, obviamente, también me preocupo por mi fruto. Los resultados... Y que puede ser, ¿no? Oscar, los resultados de ese cultivo de semen, ¿hubo o...? ¿Le dieron resultados? Negativo. Negativo, negativo. Que ya no había crecimiento hasta las 72 horas. Vamos a pasarle con el urólogo. ¿El urólogo le va a hacer algunas preguntas, Oscar? Algo. Bueno, realmente me dio una información bastante completa. Aclarar, prostatitis. Realmente, la prostatitis, hoy en día, para los urólogos, tal vez es una palabra muy general. Aquí, en este problema, pueden haber problemas de disfunción muscular pélvica, lo que hoy llamamos o conocemos como síndrome de dolor pérdico crónico, que es lo que la mayoría de pacientes presentan. ¿Ok? Y la prostatitis es un problema de gente joven. Realmente... Es una inflamación ahí, ¿no es cierto? Es una inflamación de todo el lecho pélvico, la próstata. Realmente hoy yo creo que es más correcto hablar de síndrome de dolor pélvico crónico, porque no solo es la próstata lo que puede estar inflamado, músculos, órganos adyacentes. Realmente, en estos pacientes vemos muchos factores bastante comunes, como nerviosismo, ansiedad. Y ese dolor puede ser que no haya gérmenes y hay un dolor, o sea, hay un proceso inflamatorio, definitivamente. Así es, un proceso inflamatorio. Pero no necesariamente con gérmenes. No necesariamente con gérmenes. Ok, ok. Exactamente. Y realmente hay que tratar, hay que ver qué factores más tiene, ¿no? Tal vez es estreñido, tal vez tiene un mal hábito miccional, gente que se aguanta las ganas de orinar, gente que tiene problemas musculares en la columna. O sea, puede estar pasando en esto, ¿no? Y la otra cosa, el PSA, el PSA a los 28 años no sirve. No, el PSA es un marcador tumoral para tamizar pacientes con cáncer de próstata. A los 28 años realmente no tiene mucha utilidad. Pero sacarle le va a dar un valor normal, seguramente. Le va a dar un valor normal. Y va a estar tranquilo. Ah, bueno. Porque como es biólogo, hay que tranquilizarlo, recuerden. Mientras más sabe, más ansiedad. El biólogo está informándose solo. Preferible saque su PSA para que se quede tranquilo. Entonces, ¿qué hace él? ¿A dónde va? Él está perfecto que vaya con un urológo. Está descartando problemas infecciosos. Hay que empezar a dar tratamiento. Lo que refiere que recibe, me parece que es magnífico. Es correcto. Sí, relajantes musculares. Algún... me dijo que recibió terasocina. Sería ideal agregarle terapia de rehabilitación pélvica. Que es una... hoy es una terapia en la cual no está totalmente comunicada, pero que va a ir muy bien en él. Va bien. Muy bien. Ya sabe qué hacer, Oscar. Muchas gracias. 11.42. Tenemos la siguiente llamada. Hola. Buenos días, doctor. Buenos días. La primera mujer. La primera mujer. Mi nombre es Juana Manrique. Juanita. ¿De dónde llama? Llama de San Martín de Porras, doctor. Muy bien. ¿Qué edad tiene Juanita? Tengo 38 años. 38. ¿Tiene hijos? No, doctor. Justamente estaba ahí llamando por... Esa es la pregunta. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Sí. Quisiera hacer una pregunta a la doctora. Yo me hice... Estaba haciendo un tratamiento de partididad. Tengo 3 años con mi pareja y no salgo embarazada. Me hice un tratamiento, me hicieron exámenes de útero, trompas, todo, pero me salió todo negativo. Y después me hicieron dos diseminaciones interuterinas, creo es. Pero en ninguna me quedé embarazada. En la segunda me chocó horrible porque me aseguró el doctor que me iba a quedar embarazada, pero al final no fue así. Y no fue también embarazada. No sé qué me recomienda la... O sea, usted ya ha estado en tratamiento, doctora Eva. Yo he estado en tratamiento. La doctora Eva le va a hacer algunas preguntas. Gracias. Querida niña, Juanita, cuando te han hecho los tratamientos de inseminación, yo me imagino que antes de ello te han hecho un diagnóstico. Te han dicho por qué no podían ustedes salir embarazados, porque acuérdense que no es él o ella. Siempre hablamos de tratamiento de pareja. Sí, me dijo el doctor que no había nada, que solamente me salió que tenía yo un pólipo pequeño en el útero. Pero según el doctor me dice que no era impedimento para yo poder embarazarme. Pero han retirado el pólipo. ¿El pólipo sigue ahí? No, no, sí. Sigue ahí, no me retiran, porque me dijo que no era impedimento para poderme embarazar. Entonces quisiera saber que usted me diga qué es lo que puedo hacer, porque de verdad que la última inseminación que me hicieron me ha hecho horrible, porque el doctor me aseguró que me iba a quedar embarazada, al final no fue así. Y ya no quise hacer tratamiento ahorita, ya ha pasado ya medio año. ¿En qué consistió esa inseminación, doctora? No sé, ¿qué me recomendaría usted? Cuando tú dices inseminación, quiero entender que han tomado una muestra de tu esposo, la han preparado y con una canulita te la han puesto, ¿correcto? Sí, sí, dos veces me hicieron. Dos veces eso. Y antes de eso te dieron medicación para ayudarte a ovular, ¿correcto? Hormonas. Sí. Me dieron ampollas. ¿Y hicieron seguimiento ovulatorio con ecografía para ver? Sí, sí, todo eso. Ok. Bueno, yo tengo que ver el aspecto del pólipo. Sí podría estar alterando la capacidad reproductiva. Definitivamente la cavidad uterina es una cavidad pequeña de todas las mujeres, mide más o menos 3 centímetros. Y un pólipo que, entre comillas, podría llamarse pequeño, de 5 milímetros, en realidad está ocupando un gran espacio, ¿no? Entonces, tendríamos que evaluar las imágenes, pero si es que hay un pólipo, yo diría, primero hay que retirar el pólipo antes de intentar cualquier tratamiento. Qué raro que no se ha hecho, no le han quitado el pólipo, me parece raro. Y porque también tenemos que tener en cuenta algo importante que estábamos hablando al principio fuera de cámaras, que el tema de la ansiedad y el estrés también tiene que estar manejado en conjunto. Porque si bien no es el tema más importante para salir embarazada, influye negativamente, ¿no? Entonces necesitamos que esta paciente se sienta confortable, se sienta tranquila, la apoyemos, tanto en el personal médico como en casa, su entorno, para que ella tenga la mejor respuesta posible. En mejores condiciones. Juanita, ¿está en el teléfono todavía? Sí. ¿Qué edad tiene su esposo? Mi esposo tiene 44. ¿Y él ha tenido hijos en otra mujer? No. No. O sea, ni usted ni él. No. ¿Cuántos años de convivencia tienen? Ya estoy hace 4 años. 4 años. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, urológo? Bueno, lo que pasa es que sí ha ido a una terapia de baja complejidad, es que han evaluado al factor masculino y debería estar bien, ¿no? No nos menciona ninguna. ¿A su esposo también lo estudiaron bien? Sí, lo hicieron en la prueba de... ¿El espermatograma? Sí, espermacograma lo hicieron. Correcto. Y le dijeron que estaba todo bien. Claro, han logrado hacer la fecundación, los óvulos afuera, juntaron el esperma de ella. ¿Cómo es la fecundación? Hicieron inseminación. ¿Cómo es eso? Solamente es que toman la muestra del varón. ¿Y ahí? Y imaginemos que esa cantidad, esa cantidad separan los que no se mueven, separan los que no están bien. Y con la cantidad ya escogidita, la ponen en una sustancia que los activa, entre comillas, como un Red Bull, entre comillas. Y lo dejan en la vagina. Dentro del útero, como una canulita, pero al esperma, no al embrión. Esa es inseminación, esa es mediana complejidad. O sea, todavía hay varios. Vamos a ver si sus espermas se fueron por la trompa. Exacto. A ver si la trompa está permeable. Tenemos varias cosas ahí. Varias cosas. El pólipo que está ahí, uno. Y no sabemos si llegó a fecundar o no. Por supuesto. Ecográficamente tenía que seguir. O de repente puede haber fecundado y como no encuentro el nido adecuado, no anidó. ¿Cómo se llama la señora? Juanita, ¿amerita usted volver a otro centro más especializado? Cambie usted, yo creo que debe cambiar de especialistas y volver a intentar de repente ya una fecundación in vitro. Claro, acá de repente... Ya después de dos frustraciones... Pero acá tenemos el rumrum de que ha habido un pólipo y de repente no era el nido adecuado. O volver a mirar el camino que va a recorrer el esperma. Ajá. Exacto. Necesita otra. También, doctora, te lo pido, por favor. Con gusto. Con gusto. Juana, ¿puede ir usted a la clínica delgado a hablar con la doctora Eva? A la clínica delgado. Sí, nos deja su teléfono y su nombre, por favor, completo, que le vamos a llamar luego para darle instrucciones. 11.48, ¿qué hago? Me voy a una con corte brevísimo, porque no me corten, este tema está pero apasionante. 11.48, soy el doctor Rubio y aquí estamos con extraordinarios especialistas, la doctora Eva Abregón y el doctor Marco González. Ginecólogo y orólogo para tratar el tema de la infertilidad en pareja, causas y tratamiento. Volvemos, esto es Capital Radio. Aló, buenos días. Hola. Aló. Aló, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Aló, doctor. Buenas, doctor. Mi nombre es David, sino que antes le llamé, pero como no tenía los papeles en la mano, mi esposa estuvo gestando seis semanas y lo perdió y le intervinieron. Y lo mandaron al patólogo y en el patólogo salió resto porcentario del primer trimestre con degeneración y aliena de cidua con edema. Degeneración y aliena. Y alina, y alina. Ajá. Hemorragia e incitrado, inflamatorio agudo y crónico. El motivo que yo le llamé fue porque mi patograma salió a normales 92 y normales 8. O sea, yo quiero saber si por ese motivo fue la pérdida. ¿Qué dice el urológo? Bueno, es un porcentaje importante. Realmente tendríamos que haber tenido también, tal vez, diagnóstico genético de esas pérdidas. Es importante porque creo que es el paciente que tenía tres pérdidas. Y sí, a ver, la normalidad del espermatozoide depende mucho también de la normalidad de la estructura del espermatozoide. La estructura del espermatozoide puede ser afectada por inflamaciones crónicas. ¿Y esos resultados de la patología, esa degeneración y aliena, qué significa eso? Son muy generales, en realidad. Eso no nos está llevando a un diagnóstico, definitivamente. Pero acá hay un tema importante para todas las parejas en general que están escuchando la radio. Nosotras, las mujeres, podemos tener una pérdida, obviamente es dolorosa, pero eso no significa que va a alterar nuestro potencial reproductivo generalmente. Pero si ya tenemos dos pérdidas, ya tenemos que preocuparnos y comenzar a hacer estudios especializados. Y como el doctor mencionó, si ya vamos para las dos pérdidas, en realidad, ya tendríamos que hacer un diagnóstico genético, ver qué cosa pasó. Genético de esa pérdida. De esa pérdida. David, hay que estudiarlos bien. Se puede conseguir el embarazo, pero hay que lograr el camino correcto. Creo que no se ha hecho el camino correcto. ¿Por qué hablaba yo que, entre comillas, la primera pérdida no nos preocupaba mucho? Porque sabemos estadísticamente que el 60-70% de las pérdidas espontáneas son porque la naturaleza es sabia, pero cruel. Si al momento de formar el embrioncito hubo un error, la naturaleza se encarga de tenerlo. Son gestaciones con anomalías cromosómicas que podrían ser incompatibles con la vida. Y mejor las termina antes. Que es sabia la naturaleza. Pero cruel. O sea, cuando hay un aborto natural, usted no se preocupe, señora. La naturaleza está haciendo lo que debe hacer. O sea, eso no debe preocuparnos. Pero si ya es el tercero... Pero si ya es el tercero, ya la naturaleza está insistiendo. Hay que ver por qué. Ahí te está diciendo, busca la causa. 11.53, seguimos hablando. Gracias, David. Muy bien, muy bien por el dato que nos ha dado. Hola. Aló. Buenos días, señora. ¿Su nombre? Ani. Ani, ¿de dónde llama Ani? Deca de los Olivos. Muy bien. ¿Qué edad tiene Ani? Yo tengo 35 años. ¿Ha tenido niños? No. No. Justamente estamos en eso. ¿Su pareja qué edad tiene? ¿Su pareja qué edad tiene? Mi pareja tiene 42 años. ¿Él ha tenido niños? Tampoco. No, ninguno de los dos. ¿Cuántos años se están viviendo juntos sin protección? Ya estamos viviendo ya 10 años. ¿10 años? Uf, ya. Esto está. Esto es suficiente tiempo. ¿Se han hecho algún estudio? ¿Han ido a algún lugar para estudiar? Sí, hemos hecho... ¿Habló? Sí, sí. ¿Han ido a algún sitio a estudiarse? Sí, hemos ido al hospital Bartolomé. Uh-huh. Ya. Y ahí nos atendió un doctor. Este doctor justamente desde una clínica. Ya. Porque ahí trabajan todos los doctores que tienen independientemente su clínica. ¿Qué? Y ahí nos hizo unos análisis. Primero trabajó con mi esposo que se hizo el esperbatograma. Uh-huh. ¿Normal salió? ¿Salió normal? No, no, no. O sea, le dijo que tiene asoespermia. Ah, asoespermia. ¿Y sabe usted lo que significa asoespermia? Sí, que no... O sea, que no... Que no puede tener... Que no tiene espermatozoides. Ajá. ¿Es correcto, doctor? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Y eso cuándo le dijo que no tiene espermatozoides? ¿Hace cuántos años? Eso era hace dos años que hemos hecho esto y en... ¿Cuándo le dijo que no tiene espermatozoides? ¿Hace cuántos años? Y ahí, a partir de ese momento... ¿Puede bajar el volumen de su televisor o de su televisor? Seurradio, por favor, para escucharnos un poquito mejor. Cuando ya no tiene espermatozoides el esposo, ¿podemos ir a un banco de espermas o no? Depende. Depende porque... Pero o sea, él no puede, él no tiene... Lo que pasa está en que cuando un paciente... Lo que pasa es que, o sea, la asoespermia es el examen del espermatograma, es el resultado del espermatograma. Pero nosotros tenemos que hacer el estudio para evaluar si es que esto es una asoespermia por obstrucción de la vía. Interesante. O si el testículo no está produciendo. Ok. Exactamente. A ver, Annie. Sí, doctor. ¿Le hicieron el estudio a su esposo del testículo y vieron que no produce su testículo? Sí. Sí, todo, todo. Incluso también le mostré al urólogo, porque el mismo doctor de ahí nos dijo que le hallamos a un urólogo. Bien. Y ahí nos dijo que sí, incluso ya nos dio, había dos tratamientos que se podía hacer, incluso también le han dado, el urólogo le dijo que tome unas pastillas para ver si puede haber algo, se puede hacer, todo eso, pero no. No, no se ha podido. Me imagino que le han hecho una biopsia testicular para ver si hay. Ah, una biopsia también la han hecho. La han hecho la biopsia también. Y encontraron espermatozoides ahí, ¿no? Y la pregunta de cajón que yo le haría a usted, ¿y qué han pensado ustedes como pareja? ¿Cómo resolver el tema? Luego hemos sido, después de dos años, porque esto para nosotros ha sido un poco fuerte, tuve que pasar lo que es terapia psicológica, poder entender, comprender, porque todo eso se habla en pareja. Entonces hemos ido de nuevo, volvemos a contactar al doctor por medio del hospital y ya pues nos dijeron que vamos a trabajar con usted. Usted, igual, a mí también me hicieron mis estudios acerca de, justo en el laboratorio Roy, todo lo que le hacen a la mujer antes de, para poder ser mamá. Igual también, a mí me han dicho que por, no sé, que me dijo, porque aparentemente usted todavía tiene edad para que pueda tener, ya, pero salió en eso de lo que, hay un estudio que te sacan de la sangre y salió que yo estoy en el 1.0, o sea, para un paso más a infertilidad. Ella, también ella. Pero que todavía se puede hacer algo. Imagino que creo que la endosada es hormona antimuleriana. Ah, hormonales, ah, hormonales. Ajá. ¿Qué es eso, doctora Eva? Hay una hormona, que es la hormona antimuleriana, que están dosando y que cuando es menos de uno, ya uno piensa que puede tener la paciente problemas para poder formar huevitos, para poder formar huevitos. Ella tiene 35. 35, ajá. Estamos en el borde, ¿no? Pero yo lo que siempre les explico que a las pacientes es que los resultados del laboratorio al final son probabilidades. La única manera de tener certeza de que algo funciona bien o no es haciendo un tratamiento, ¿no? Y la evaluación es conjunta, o sea, hay que ver todos los factores alrededor. Y me encantó, este, lo que comentaron de que hablaron, que fueron a terapia de pareja. Porque al final ellos, nadie más que ellos, tienen la decisión de ver si como proyecto quieren tener un bebé. Porque hay que entender también que nosotros como pareja nos formamos los dos solos y podemos tener un bebé. Pero igual esa persona va a crecer y al final nos vamos a quedar los dos, ¿no? Entonces, si ellos... Pero ellos están decididos, son 10 años, han hecho todo el camino, han recorrido técnicamente muy bien. Exacto. La felicito, la felicito, Ani, está decidida a vencer este... Por eso es que la estamos felicitando. ¿Qué hacemos para ayudarla a que ella consiga ser mamá? Si los dos están de acuerdo, recurrimos a un banco de semen. A un banco. Hay bancos de semen que puede tomarse un semen de una persona desconocida. Evaluada. Evaluada. La verdad es que no nos dio tampoco el resultado de la biopsia testicular. Lo que pasa es que... Se dice que le hicieron la biopsia. Sí, pero, o sea, yo puedo ser azospermico en el espermatograma y puedo ir a una biopsia testicular y encontrar espermatozoides. No nos especificó eso. Eso es importante. Y una idea bastante clara es que la azospermia necesita un estudio hormonal importante para saber si es que realmente aclarar. El testículo no forma o simplemente las vidas están cerradas. Y sí, pues una biopsia testicular tal vez nos pueda dar chance de encontrar algunos, muy pocos, porque cuando uno es azospermico en el testículo existen focos de espermatogénesis normal. Es por eso que se tiene que tomar una buena biopsia. O sea, una simple biopsia a veces no es suficiente. Tomar varios focos, tal vez ubicar algún foco de normalidad espermatogénica y tomar alguna espermatozoide, ¿no? Y si no hay ahí, porque existen diagnósticos en los cuales simplemente el testículo es todo fibrosis, nada de espermatozoides, pues apelar a otros tipos de tratamiento como el banco esperma, ¿no? Sí, porque si uno encuentra un espermatozoide ahí en la biopsia, inmediatamente guardarlo, pues porque eso nos va a servir. Correcto. Ani, ¿en la biopsia encontraron espermatozoides algo? ¿Usted se enteró algo de eso o nada? Ani. Sí, sí, doctor. Sí, no encontraron espermatozoides en la biopsia. No, no, no encontraron espermatozoides para nada. Yo creo que ahí... Doctor, ¿sí, me escuchas? Sí, sí, le escuchamos perfecto, Ani. Sí, sí, no, 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 doctor. Doctor, ¿cuál era mi duda? ¿Cuál era mi duda? Este, como el doctor nos dijo, bueno, me dijo que tome unas pastillas para de repente mejorar acerca de mi ovario, me dijo para... Para ovular. ¿Cómo? Para poder ovular. Ajá, este, yo quería saber si era necesario yo, este, tomar esas pastillas, es de H, creo que debe saber el doctor, de H, no sé, es de lo que la mujer debe tomar. ¿Qué pastillas son, doctora? Sí, este, son unas pastillas de hidroepia, endosterona, sulfato, ¿no? Ya. Que se usan en una, en un esquema de un mes o dos meses para tratar de ayudar al ovario a funcionar en lo mejor que pueda su potencial, ¿no? En lo mejor que pueda su potencial. La respuesta es variable, no es, este, tampoco que a todas les funcione, pero habría que evaluar también, este, cómo están los otros factores en ella para poder predecir. Pero insisto en decir que todos son exámenes de laboratorio que obviamente se van, se correlacionan muy bien con las respuestas del ovario, pero al final la respuesta final la va a dar cuando estemos en un tratamiento. Muy bien, yo lamentablemente o felizmente la tengo que caminar con usted, doctor. Recibale. ¿Y usted dónde está trabajando, doctor? En la clínica de Grocen, tenemos un laboratorio... ¿Quiere ver usted a ellos o usted... Por supuesto, no, la sospermia yo creo que me quedan algunas dudas, debería ser evaluado. Ani, Ani, ¿puedes ir a la clínica Grocen? ¿Dónde está la clínica Grocen? Estamos en San Borja, en Javier Prado 3028. Javier Prado 3028, registre. Javier Prado 3028, con el doctor Marco González. ¿Qué teléfono hay ahí, doctor? Sí, la central telefónica 713-1153, puede agendar una... 713-1153, la clínica Urozen. Así es. ¿Urozen con Zeta? Con Zeta. Urozen. 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 Muy bien. Doctora, ¿a qué teléfono pueden llamarle a usted? Al 990-900-208. 990-900-208. ¿Cero ocho? Lo van a llamar todo el día. Qué bueno, ¿sabes por qué tenemos que ayudar a la gente? Sí, tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar. La gente que quiere tener un niño, a mí me parece, están buscando el regalo más grande. Así es. Es el premio mayor. Nada vale más que eso. Entonces, hay mucha gente que sufre por esto. Su relación de pareja está en peligro, su proyecto de vida está en peligro, su realización propia de mujer o de varón se queda frustrada y debe ser muy difícil. Y por eso mismo, asegúrense de estar yendo al lugar correcto y con un especialista real en fertilidad. Hay que brindar también otro mensaje que es muy importante. Hoy, en la actualidad, contaminantes por todos sitios, ¿ok? Desde contaminantes laborales, el ambiente. Ah, estuvimos conversando. Dice que la calidad de nuestros espermatozoides está bajando en el mundo. Por generaciones. En el mundo, por generaciones, hasta el número, la calidad, todo. Todo. Tenemos el iPad sobre los testículos, el celular en los testículos. Los saunas. Nos sentamos sobre el testículo. Los saunas. Sobre el... ¿Los qué? Los saunas. El sauna. A mí realmente no me gusta el sauna. Yo no sé por qué hay que quemarse tanto. No, pesticidas, contaminación. Conservantes, estrés, calor innecesario. La obesidad. Ahora los cocineros tienen las cocinas cerca a los testículos. ¿Los testículos saben por qué están afuera? Así es. Señoras y señores. ¿Los testículos saben por qué están afuera? Porque quieren estar más frescos fuera del cuerpo. El cuerpo tiene 37 grados. ¿El testículo tiene que estar a qué grados? 35. Por lo menos 2, 3 grados menos. 2 o 3 grados. Los testículos están afuera porque quieren estar fríos. Si lo pegas al cuerpo... Los niños. En los niños, peor. Los niños. Tenemos un porcentaje que presentan testículos no descendidos. Que no descendieron los testículos. Ok. Y estos niños, al no ser tratados adecuadamente o a tiempo, tenemos infertilidad. Van a tener estos problemas de infertilidad. Estos señores. Por ejemplo, este señor del... Estos señores que no pueden tener niños. No le hemos preguntado cómo fue su niñez. Si su testículo bajó o no bajó. Cuando debería bajar. ¿Se acabó, señores? Ahora sí se acabó. Doctora Eva, qué pena. Qué pena. Doctor, muchas gracias. Ha sido muy fructífero el aporte de ustedes. Creo que hemos dejado curiosos a mucha gente. Los van a buscar y otros vayan a buscar la solución en el lugar adecuado, como dice la doctora Eva Obregón, con quien tengo el gusto ya de conversar varias veces aquí. Ella, hablé con ella hace cuatro años, cinco años, en un programa así. Le dije, voy a tener niños. Y ahora me lo recuerdo. Yo le dije que voy a tener uno. Tengo dos. Alondra de cuatro y Camilo de dos años. Muy bien. Una bendición. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Volvemos, volvemos, porque vamos a hablar de piel. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de los lunares, sobre todo ahora con esta temporada de calor. 12 con 5. No, sí, no, sí, no.